Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a tratar un tema bastante importante que está preocupando a las esferas políticas. ¿Queréis saber de qué estoy hablando? Pues poneos cómodos y dentro Pixel. La que se ha aliado con el tema de Star Wars Battlefront 2 ha dado para muchísimo. La última es que los políticos están empezando a preocuparse por todo el tema de las lootboxes, esos sistemas de pago y todo lo que hay detrás. La política también se fija en esto y la verdad es que están muy preocupados. El último político en sumarse a la preocupación ha sido el senador francés Jérôme Durain, el cual ha publicado una carta abierta a la que se dirige a los organismos competentes en regulación de apuestas y juegos de azar del país, Argel. Este admite el potencial de los juegos en sectores como los esports y su relevancia en la industria y también su fuerte aportación a la economía. Sin embargo, señala su preocupación por las microtransacciones y la falta de regulación para este tipo de modelo de negocio. El político no cree conveniente crear un marco legislativo específico, pero sí considera necesario proteger al consumidor de alguna forma. El uso de recompensas con elementos estéticos parece algo aceptado por los consumidores, pero lo que realmente resulta peligroso es cuando estos elementos se convierten en la conocida práctica pay to win o paga para ganar. Además, asegura que algunos expertos comparan este modelo económico con las prácticas propias de las apuestas, debido principalmente a la falta de transferencia con las estadísticas de los sistemas de recompensa. Y recuerda que la gran China sí la ha legislado al respecto. Durain concluye pidiendo a las autoridades pertinentes que investiguen sobre el ratio de ganancia de las cajas de recompensa para poder actuar en consecuencia. Ya os lo venía diciendo hace tiempo, estas prácticas son bastante habituales, pero requieren de un poco de control, ¿no? De, como bien dice el político, igual no un marco legislativo, pero sí ciertas prácticas o ciertas normas que regulen todo esto. Porque ya sabéis, estoy totalmente en contra del pay to win. Si le sumamos eso a zar y a juegos, puede salir un cóctel explosivo que de verdad no queremos probar. Diferentes miembros de la comunidad han empezado a quejarse de problemas de latencia en sus partidas. Se desconoce si esto es algo general o solo afecta a ciertos grupos de jugadores. Sí se sabe que afecta a todas las plataformas, por lo que no es cuestión de una versión. DICE ya está trabajando en ello, pero no ha dado ninguna fecha concreta. Os recuerdo que este juego en su lanzamiento ya tuvo ciertos problemas, pero que tras un parche se solucionó, aunque parece que estos han vuelto. Una pena la verdad todo lo que le está pasando a este juego, que no sale de una para entrar en otra. Pero bueno, no vamos a dejar los shooters porque esta vez vamos a seguir hablando de Overwatch y de todas sus novedades. Blizzard quiere dar a todos sus jugadores una oportunidad para que sean profesionales, y con esto en mente ha creado el sistema Camino a la Gloria, que proporcionará una ruta para que los usuarios mejoren sus skills. Además, a partir de marzo, Overwatch Contenders se ampliarán más allá de América y Europa, llegando hasta siete regiones y se compondrá por tres temporadas al año. La Open Division de Overwatch volverá en enero, ofreciendo a los jugadores que aspiran llegar al mundo profesional la oportunidad en las mismas siete regiones que el Contenders. Por último, a partir de febrero, los cuatro mejores equipos de la Open Division de cada región recibirán una invitación para competir en el Contenders Triash de su región. Un torneo de ocho equipos con ascensos y descensos para el Overwatch Contenders. Está claro que Blizzard está apostando bastante fuerte por Overwatch, pero no sé si todavía esto es suficiente o hace falta algo más, porque sí que es verdad que tuvo un pico muy alto, porque además de alguna manera hace un par de años cuando salió, un anito y pico dos, pero ahora como que se está empezando a perder, ¿no? Lo vemos ya ni en los juegos más streameados, ni en los espos de primer nivel, por llamarlo de alguna forma. No sé si es que Blizzard no está invirtiendo bien su dinero, porque de hecho lo está invirtiendo, pero igual no de la mejor forma. Abro debate aquí. ¿Qué opináis? Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en ZonaForo. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, ¿ok? Y ya sabéis que ayuda un montón y os veo mañana con más y mejor.